Salto el banderín rojo, en breve la salida, aquí está la alargada, Papaito saltó en el comando y hasta Juan Simón abriéndose paso Juan Simón, afuera está avanzando King Atlantis, adentro está Suigrim, por el medio está corriendo también Papaito y Tyler Thun, Juan Simón una cabeza, King Atlantis afuera Suigrim, por dentro cuarto Papaito, después Akus y Edeka abraza, avanza afuera el último Tyler Thun, Juan Simón una cabeza, Suigrim lo presiona King Atlantis, Papaito afuera está Akus y está avanzando Edeka abraza, viene hacia el derecho, Juan Simón está defendiendo el comando, King Atlantis se abre mucho y por el medio está avanzando también Suigrim, aquí en lo derecho, en la punta, en la parte de adentro, lo está buscando ahí Papaito y Suigrim, Papaito y Suigrim, adentro está Suigrim, Papaito a su lado y en el tercer puesto se presenta ahí el ejemplar de Tillerson, adentro está el número uno, Suigrim, Suigrim sobre Papaito, después está llegando atrás el ejemplar de Tillerson con Edeka abraza. Adiós.